bueno y en este vídeo te voy a explicar digamos la estrategia que yo utilizo para lograr rápidamente los mil suscriptores recuerda que esto no se logra de la noche a la mañana primero que todo y haciendo tres o cuatro publicaciones pues no lo vas a lograr vas a hacer una planificación para lograr esos mil suscriptores que es tu primer objetivo después de haber creado tres cuatro vídeos dentro de tu canal tu primer objetivo lograr los mil suscriptores suscriptores porque y no visualizaciones los suscriptores porque van a ser las personas que se van a enganchar con tu contenido vas a enganchar personas con tu contenido y al momento de subir otro vídeo esas personas van a ver tu vídeo van a reaccionar y el algoritmo te va a dar más alcance entonces por eso es tan importante primero conseguir los mil suscriptores que las cuatro mil horas de visualización aunque en otros canales se da a la par no vas consiguiendo suscriptores horas de reproducción suscriptores horas de reproducción eso depende de qué pues del contenido que tú generes pues mi estrategia más fácil de hacerlo es la siguiente entonces por ejemplo que vamos a promocionar este vídeo que tiene 356 visitas dice pasos para emprender digitalmente listo entonces vamos aquí a copiar y vamos a buscar grupos en youtube entonces vamos a buscar por ejemplo emprendedores digitales o emprendedores nada más y aquí vamos a irnos a grupos ok vamos a buscar grupos imperio emprendedores vamos a agregarnos a estos grupos mira que yo ni siquiera esta estrategia la hago con emprendimiento porque mis nichos son diferentes entonces digamos que el nicho emprendimiento no es mi nicho pero funciona súper bien funciona súper bien emprendedores online 51 mil mira emprendedores digitales entonces a ellos les puede interesar este contenido que tú tienes acá que dicen pasos para emprender digitalmente no sé quién es el que lo dicta pero pues está interesante está bien interesante mi internet está un poquitico lento aquí entonces este es un grupo bienvenidos emprendedores digitales y aquí puedes hacer un copy con wordpad o con wordpad o con notepad entonces colocar hola emprendedores soy javier un ejemplo y me he encontrado con este vídeo en youtube que me gustaría compartir con ustedes y además y además me pareció muy acorde con la temática del grupo gracias solo quiero aportar valor a esta comunidad y me he encontrado con este vídeo en youtube que me gustaría compartir con ustedes y además me pareció muy acorde con la temática del grupo gracias solo quiero aportar valor a esta comunidad y coges el link lo puedes acortar inclusive si quieres acortarlo lo puedes acortar para saber qué impacto tienes con este vídeo eso lo vamos a aprender en otro vídeo vamos a darle clic acá y vamos aquí a los grupos a los grupos vamos a ver bueno vamos a esperar a que nos aprueben ah yo soy miembro mira yo soy miembro ya de este grupo voy al grupo y aquí le doy clic ok y le doy clic en publicar vamos a ver si no lo dejan publicar y pues el el vídeo requiere aprobación por parte del administrador vamos a ver si estoy en otro grupo en este grupo trata de buscar grupos donde puedas publicar y no requieras la aprobación de el administrador sino que el inmediatamente bueno aquí también se requiere la aprobación del administrador entonces búscate grupos donde vamos a ver si soy soy miembro de otros grupos donde no necesites aquí emprendedores online bueno aquí emprendedores panamá mira 59 mil renda emprendedores bogotá 10 mil emprendedores digitales y ahí te vas agregando máximo te agregas a 10 grupos diariamente no te vas a agregar a 500 grupos porque vas a ser bloqueado por youtube ahora a cuántos grupos vas a publicar pues publicas en 5 o 6 grupos diariamente ok y durante una semana si el contenido es bueno tiene enganche vas a conseguir mil suscriptores muy rápido muy rápido nos vemos en el próximo video gracias por estar acá chao